Quien siembra vientos, recoge tempestades. Bueno, si llegas a ver la verdad, recuperaré a mi hija. Estoy enamorado de ti. ¿Me está mijilando? Te lo voy a denunciar para que la liberen. Qué gusto volverte a ver. Ya no te tengo miedo. La Tempestad, gran estreno, 15 de febrero, por Pasiones.